Pues aquí seguimos, esto sigue siendo La Visita. Estas imágenes que acaban de ver son imágenes frescas y casi... Bueno, iba a decir frescas y recién horneadas, no tienen mucho... Es una especie de contradicción, pero yo creo que ustedes me entienden cuando les digo. ¿Por qué? Porque son el tráiler de la última película del bilbaíno Javier Rebollo, que se encuentra hoy aquí con nosotros, desde La Ruz, en la Cairo y Tarte, en el número 24 de Bilbao. Yo no sé si es la segunda o la tercera vez que vienes al programa. A las muy buenas, don Javier. Yo creo que... Muy buenas. ¿La tercera o la cuarta? No sé, tú eres de los que troncan. No, pues yo creo que en casi todas las películas, de las últimas, desde luego, yo creo que... ¿Y cuál fue la primera película que hiciste? Porque si alguien, cuando el otro día colgamos en las redes sociales, pues eso, que la pintora Ana la suben y el director de cine Javier Rebollo van a ver el programa, ¿qué les gustaría que preguntáramos? Y estas cosas magníficas que tienen las redes sociales, verán que Javier Rebollo es la historia del cine Bilbao. Bueno, la primera, joder, hace tantos años que cuando lo pienso, el primer largometraje fue Siete Calles. Hombre, de Quique San Francisco. Con Quique San Francisco. Esa esquinita de que la Javier... Antonio Resines, era Patricia Adriani, y bueno, y luego muchos actores de aquí. Actores de teatro, había mucha gente de teatro que yo había conocido, pues yo que sé, del grupo Aquelarre y esto, y que los incorporé al cine. Sí, sí. Siete Calles, ¿verdad alguna de las películas que has hecho? Golfo de Vizcaya, luego hice Calor y Celos en Cuba, y luego hice, bueno, una parte en Bilbao, luego hice Marujas Asesinas, Marujas Asesinas, que tuvo... Luego hice Locos por el Sexo, luego hice un TV Movie que era El extraño anfitrión, que estaba todo rodado en Urdaibá y eso, está muy bien. Y luego La buena hija. La buena hija, sí, sí. Y esta última, Charriboda. Charriboda, que casi en época ya estamos en primavera, pero llegando el verano, la Charriboda es en invierno, ¿no? Sí, sí. Fíjate, esa es una historia que efectivamente la Charriboda es en noviembre. San Martín, ¿no? Cada cerdo. Bueno, en noviembre o en... Principios de diciembre, ¿no? Sí, primero o... Yo creo que San Martín es enviado. No, sabes, el asunto es que tiene que hacer frío, o sea, tradicionalmente para que la conservación y tal. Entonces, como nosotros rodábamos, nos interesaba rodar en junio, claro, lo que hacíamos, el truco es que ellos, o sea, es decir, en el caserío donde se mata el cerdo y tal, hacen su cerdo en San Martín, y luego en el cumpleaños de la madre, de un personaje y tal, de un protagonista, sí. Entonces, mataban otro cerdo, porque es que si no había... Que era un animal, no una persona. ¿Eh? Que era un animal, no una persona. Sí, 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 que era un animal. Bueno, Charriboda es... Luego hay otros muertos, pero bueno. Charriboda es la última película que te trae aquí un poco para divulgarla, difundirla entre la gente que nos ve, pero ha estado también dirigida por Álvaro Gordejuela. Sí, 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 hemos codirigido, y también la anterior la codirigimos, sí. ¿Qué tal la experiencia? ¿Se ha de una sabia joven? Bien, no, muy bien, no, no, me llevo muy bien con Álvaro, y entonces, pues no, pues sí, él tiene sus cosas, aporta sus ideas. ¿Quién ha aprendido más, él de ti o tú de él? Ay, no sé, ya supongo que también, pero bueno, pero vamos, sí, no, no, yo también de él, eh. Oye, el director de cine, que tú eres uno de los... ¿Es el que manda o qué hace un director de cine? Joder, un director de cine es como una especie... Tiene que tener una mano izquierda, porque maneja tal cantidad de gente y tiene que mantener el orden y que todo llegue a donde él quiere que llegue. Entonces, hay tantos follones en un rodaje. ¿Cuántas personas han estado en el rodaje, por ejemplo? Pues hombre, no sé, en el equipo técnico igual, pues 40 o así, y luego actores, pues 40, 50, y luego entre actores y secundarios, no sé qué, pues otros 40... Son 100 personas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que luego tienes... El tiempo atmosférico cuenta mucho, las localizaciones, o sea, hay un montón de cosas que te van variando y te... O sea, para llegar al final, o sea, es como una especie de maratón, eh. O sea, es decir, hacer una película es... Oye, hemos visto el tráiler al inicio de la conversación en castellano, pero originalmente se ha grabado, yo creo, que en euskera. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Porque hay más mercado? ¿Porque...? No, bueno, era una historia que le iba bien en euskera, porque tiene una parte rural, es más, hay un personaje que es un asesino en serie, bueno, no es el protagonista, pero vamos, y entonces le iba muy bien la parte rural. Luego hay una parte urbana, pero luego hay mucha comisaría de policía, de la enchancha, y también le iba bien, entonces al final optamos porque en euskera era... Sí, sí, sí. Permite hacer eso. Oye, yo no sé exactamente, claro, no sé la... Luego lo que pasa es que, bueno, es el euskera subtitulado en las pantallas para la gente que no esto, y luego, para darle más eso, lo que hemos hecho ha sido doblar también la película. Claro, que está muy bien doblar. Sí, está muy bien. No chirría, que es lo que te he dicho antes. Pero para que tenga... Bueno, es que... Está muy bien. Está muy bien, está muy logrado, sí. Oye, y el guion no lo hemos citado ya para completar el tío de María Eugenia, ¿no? Sí, bueno. María Eugenia y luego también de Álvar y mío y tal, pero vamos... O sea, vas a tener los tres. Sí, pero María Eugenia es, si quieres, es escritora, los diálogos, la que controla... Sí, sí. O sea, la parte literaria de... Sí, bueno, yo sigo... Vamos, llevo haciendo con María Eugenia, no sé si unas cinco películas. Muchas... Soy consciente de... Sí, sí, sí. Nos llevamos una gran sorpresa, además de que se acercan aquí donde ha ido al vero, cuando nos enteramos... ¿Qué tal? María Eugenia Salaberry ha escrito canciones para Mónica Naranjo. Sí, 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 sí. Es que fíjate, la historia fue que en Marujas hizo un papel... Sí, sí. Bueno, hizo un papel Mónica Naranjo y otro papel Peret, que son dos personajes. Sí, sí, dos personajes. Sí, es más, Peret hizo unas canciones para la película y tal. Y Mónica Naranjo, bueno, hicimos mucha amistad con ella y como es una tía como muy... Muy viva, muy inquieta, muy curiosa. Muy viva y muy abierta y tal, dijo, oye, ¿por qué no me escribes? Estaba sacando un disco y dijo, ¿por qué no me escribes? Bueno, tío. Que es complicadísimo escribir la letra una vez que tienes la música. Sí, sí. Es muy complicado. Habéis hablado antes de cómo Javi ha experimentado y conoce de primera mano la evolución del cine en varias décadas ha cambiado mucho. No me refiero, me gustaría, a mí me gustaría hablar contigo fundamentalmente, digamos, de la industria del cine. Y desde entonces, desde Siete Calles hasta ahora, bueno, creo que ha cambiado notablemente el panorama. Sí. Bueno, sigue siendo igual de complicado sacar el dinero para hacer la película. O sea, es decir, eso te lleva... la financiación, o sea, algo parecido en todas las décadas. ¿Cuánto ha costado esta película? Pues sobre un millón de euros o así. ¿Un millón de pesetas? Yo soy de la millón de pesetas. ¿Un millón de pesetas? Sí, pues ciento... sesenta y seis. ¿Un millón de pesetas? ¿Un millón de pesetas? Sí, en plan muy rudimentario. Tiene la complicación de que tienes que liar actores, tienes que... Joder, resulta que al final... Tiene que cobrar. Tiene que cobrar, pero cobrar muy poquito. Aspectos que han podido cambiar. Me da la sensación de que ahora las televisiones, en el origen de las películas, del cine, de la pantalla grande, tiene una decisión muy grande. Sí, sí, O sea, es decir, bueno, no te digo en las películas de muy bajo presupuesto, pero en las normales, incluso esta que hemos hecho, pues tampoco, es una película media y tal. Es fundamental. Si no tienes la televisión, no te puedes lanzar a meterte en una película. O sea, es un poco como las películas americanas. ¿Tiene un poco se hace ahora más pensando en la televisión que en las propias pantallas? ¿Puedo sacar esa conclusión? Sí, bueno, no, antes se metía menos, la televisión participaba menos en la... Ahora, cada vez, pero te estoy hablando, bueno, en nuestro caso, TV que ha coproducido y tal, pero te estoy hablando, en Antena 3, en Telecinco, se meten muchísimo. Y tienen ya un departamento de cine, ¿no? sí, de hacer películas y que ellos mismos las explotan primero en la pantalla. Y tienen productoras asociadas, de alguna manera, pero... ¿A qué se van a llevar el pasteloto? Si lo puedo llevármelo. Claro, claro. Pero aquí me voy a hablar de nuestro libro, Charri Boda. Pero bueno, otro aspecto que me parece que ha cambiado el panorama. En las pantallas te lo juegas todo en muy pocos días, ¿no? Sí, sí. En la primera semana, me imagino que... sí, te juegas en muy pocos días y en cualquier caso, bueno, normalmente las películas luego donde se ven, donde las ve la mayor parte de la gente es en la televisión. O sea, es decir, al final tú, salvo casos excepcionales, ¿en casa o...? O sea, desde luego en el cine se ven muchísimo mejor, se oyen muchísimo mejor y las películas hay que verlas en el cine, pero la realidad es que en el cine pues entran los espectadores que entran. O sea, por ejemplo, en el caso antes que hablamos de Marujas que tuvo bastante taquilla, pues en el cine la vieron 300.000 personas, pero en la tele... Un pase de la tele. En la tele, pues yo no sé si en televisión, entre la 1 y la 2 la han pasado como 12 veces, o sea, pues a lo mejor han visto 14 millones de personas, o sea, ¿entiendes? Entonces, te estoy hablando de... Pero y además enseguida se planifica el que esté en el DVD o en el disco y enseguida se compran y ya de alquiler a verlo, ¿no? Ya no hablemos del pirateo, o sea, porque no... ¿Estás contento con esta película? Sí, ¿Te gusta? Sí, 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 no ha sido... Sacas pecho con ella porque a veces mucho más... Sí, ha sido una película como complicada porque tenía muchas localizaciones, muchos actores, pero ha sido muy entretenida de rodar, hemos rodado en unos paisajes estupendos y tal, en San Juan de Gartelubache, que yo creo que es la primera película de ficción, el primer largometraje que se rueda, no me extraña porque es que tiene este subjeto al equipo allí, bajar... Como la voz de Negartiburo se grabó ahí también. Ah, sí, bueno, ya, y esto, bueno, pero luego muchos países, y luego tiene una zona urbana de Bilbao que también está muy bien, no la zona típica del... Ha salido la zona de la parte de atrás, sí, sí, entonces, el cine vasco ¿cómo está ahora? Tuvo sus periodos a final de... ¿Qué es eso? A final del siglo XX, los años 90, sí que tuvo una incidencia mucho mayor, ahora... Sí, ya ni siquiera se habla, Sí, ahora tiene... tiene menos, yo creo que tiene menos, o sea, sí, sí, hubo una época desde... Bueno, habría que decir... Desde los años 80 y 90... Le hice la pregunta a David, para ver si estaba atento a la cosa de... ¿De qué va Chariboda, David? Chariboda va de... Bueno, de cómo investigar un asesino en serie, de un señor que se monta un tinglado para desprenderse de su mujer. Sí. Oye, hay muchos actores a los que tú conoces. Sí, desde Álvar, te conocemos también como actor. Cítame alguno de los que, aparte de mí, que no sea, cítame alguno de los actores un poco así que hay, si sabes, ¿eh? No, la verdad es que sí, no... Bueno, está Ichi Aratienza, que hace una policía, pero muy bien, lo hace muy bien. Luego está Miquel Osada, que bueno, ya le conocéis, está Álvar, está Pacho Tellería, ¿Lir Berrocar está? ¿Lir Berrocar no está? No. Ah, no, no sé. Pacho Tellería, que hace, es muy buen actor, porque bueno, él es escritor, director y también. Es de todo y tal, pero es muy buen actor. Está Ramón Aguirre, que también está muy bien. No, es que en el País Vasco hay muy buenos actores. Bueno, yo Javi te dejo que tengo que... Bueno, y buenos dramaturgos como don David Aramogic, uno de los autores que tal vez más premiados que hay en el País Vasco. Sí, sin duda. Uno de los autores que tal vez más... Nos seguimos viendo. ...más premiado. Yo supongo que ya tendrás en la cartera otro proyecto más, ¿o no? porque esto como dices va de años y años. Sí, no, varios porque... No, el asunto del cine es que tienes que tener un montón de proyectos. ¿Y cuando no se hace cine qué se hace? No, esto es todo el rato haciendo, no sé, cosas, o sea, no, ¿sabes lo que pasa? Hombre, si es una... Julio Meda me decía que hacía, hizo el anuncio de bala y que hacía, pues anuncios, sabemos. Sí, bueno, yo he hecho exposiciones de fotografía. Ah, bueno, me acuerdo que... Sí, sí, me gusta mucho la fotografía, luego, pues no, donde vas estás buscando historias. Sí, entonces igual vas de viaje a un sitio y tal, pum, y vuelves con una historia. Don John Fano García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Yo, el día, John, yo creo que tú estás desaprovechado. A ti cuando un director como Javi Rebollo o alguien así te vea un poquito en tu salsa... Pues que me dé un papelito para la casa. Te da un papelito, pero vamos. Yo de momento yo le traigo una rosa que es el primer paso para que ella se acuerde de mí. Cuando un desconocio te regala flores, eso es impulso. Es la colonia, ¿no? Efectivamente. Y hace un EGB también. Eso es, eso es. Oye, ¿qué cartel nos traes ahí, John? No, esto es de una película Ataque Verbal es una carpeta, no es un cartel. Que no sé si has visto Ataque Verbal. No he visto, no he visto, pero sí... Es de hace ya unos cuantos años, si no me equivoco, de finales de los 90 o principio, igual 2000, de Miguel Alba Dalejo que a mí me apasiona un peliculón. Bueno, en este programa, que no sé si lo ves de vez en cuando, nunca jamás. Sí, sí, sí. El sombrero maurito trae yo. Por supuesto. Efectivamente, súper chulo. Es de una colección, ¿eh? No, no, no. ¿Has llevas años de con él? No, años no, es del año pasado, es de 2014. Muy bonito. Por supuesto. Porque así no se puede ver ni la raíz ni las puntas. Que es como se llama este juego en el que yo os doy las tres primeras letras de una palabra, también a los espectadores que están en su casa y, ¿qué es lo que hacemos con ella? Yo os doy una definición y tenéis que ponerle lo que son las puntas. O sea, en el día de hoy las tres primeras letras de tu apellido es R-E-B, por lo tanto, por REF. Eso es. Vale. Y dice así, en el momento en que la sepas, la dices, aunque yo no haya acabado la definición. ¿Comprendido? Que voy a ganar. A la una, a las dos, a las tres, desobediente, opuesto, indócil. Empieza por R-E-B, REF. Rebelde. Efectivamente. Es que me parecía tan fácil que yo no puedo ser. Ah, bueno, bueno, pues ahora voy a una más complicada, no te preocupes. Quitar intensidad a los colores claros. Rebajar. Efectivamente. Joder. Esta es muy facilita, eh. Jersey abierto por delante. Rebeca. Eso es, Rebeca. Y que se cierra por medio de botones. Porque está basado en la película en la que ella se ponía una Rebeca con ocho. Sí, sí. Ah, no sabía yo. La palabra Rebeca viene de la película. Vale, perfecto. Sacar de sí. Disgustar a alguien. Rebotar. Rebotar, efectivamente. Hay que decir la verdad. Ha hecho así, David. Esta es muy fácil, eh. Aprovecha, aprovecha, Javier. Se dedica al cine, macho, porque esto... Pod del asno. Rebundo. Joder. Arrollar hacia atrás el carrete de una película. Rebobinar. Rebobinar. Efectivamente. Rechazar, impugnar. Rechazar, impugnar. Rebobinar. Revelar. No, es con V. No, efectivamente. Rechazar, impugnar. Reba. Rebanada. No. Rebatir. Ah, rebatir, es verdad. Derramarse un líquido en un recipiente ya lleno. Rebosar. Rebosar y, por último, bañar en huevo o harina un alimento. Yo eso se lo dejo a él. No, 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 no. A ver. Ah, desconectado. No. A mí me ataca. Rebosar. Yo no puedo con lo de las preguntitas y la... Bueno. Tengo que pensar a todo correr. ¿Cuánto? He ganado un 7-0, 8-0. Todo. Ya que... Me pone atacado. ¿Qué fotos? Alvar, no. Ya que Alvar no podía estar por teléfono, porque estará en una sesión de fotos en estos momentos. Te dejó un mensaje. Le he dicho que me dejé una pregunta. Dile una cosa. Que mire su Twitter, porque le mandé Twitter para que esto y no los ve. Su Twitter no lo lee. Díselo, díselo, porque este programa lo tiene que ver. Díselo, pero bien claro. Yo te lo digo a ti, tú dísela. Vale, perfecto. Que sos amiguito. Y entonces la pregunta que te hace Alvar Gordejuela es la siguiente. ¿Cómo has ido a trabajar con un actor joven, guapo y en alza, como Alvar Gordejuela, tanto como co-director? Pues no, no. Pues muy bien, no. La verdad es que te quiero decir que, por ejemplo, el papel que ha hecho está muy bien, ¿eh? A mí me ha sorprendido. O sea, te quiero decir que, digo, joder, que bien está funcionando. Y yo creo que Alvar, bueno, como director también, pero como actor tiene mucho futuro. O sea, es decir, ya ha hecho, ya ha empezado a... Apoyas, por lo tanto, su propuesta de joven y guapo, ¿no? Sí, 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 sí. Que era el juego un poco que me mandaba... ¿Tiene también un perro? ¿Me mandaba? Sí, ¿eh? Alvar Gordejuela. Flash, claro. ¿De Flash o Bordejuel? Pequeñito. De Flash o Bordejuel, porque le gustan mucho los juegos animados. Yo no tengo perro, me gustaría tener perro en casa, pero como en mi casa no me dejan... Pues de ti depende. No, tengo un gato, pero yo quisiera tener un perro. Pues bueno, pues pídetelo para reír, ¿eh? Joder, le he pedido 20 veces, ya, el perro. Tenemos nuestro juego de la foto y en el caso del día de hoy tenemos que adivinar quién se esconde detrás de esta imagen. Supongo que tiene relación con él. Es que luego lo explico. Bueno, tienes que dar una pista. ¿Tiene que ver relación con él, sí o no? ¿Es actor? Es actor. ¿Está vivo? Está vivo. ¿Ahí tendría unos 8 años? No. ¿6? 3. ¿3 años tenía ahí? 3 años tenía. ¿Hace cuántos años fue esa foto? Esta foto es de 1940. 40. O sea, tenía nación el 37. Efectivamente. ¿Ramón Barea? No es Ramón Barea. No sé, no hay cálculo fatal, igual algo me da de leche. Sí, yo que tú andaría con vida cuantas horas a la calle. ¿Es un actor de aquí, del País Vasco? No es de aquí. ¿Es de Madrid? Yo creo que sí. ¿Quiere que es San Francisco? No, tampoco. Oye, yo que sé. Hombre, del año 37, ¿sabes cuántos años tiene? No sé, como mi padre, más o menos. Del año 37 tiene 77. Sí, 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 ya has dicho. Pues por eso. ¿Crees que Kiki San Francisco... A Kiki le quedan un porrón todavía para llegar a los 77. Kiki tendrá 60 o así, yo creo. Sí, por ahí, por ahí. Yo le calculo. Buah, no me hagas hablar, que antes... Bueno. A ver, venga, es actor. Es actor. ¿Es de Madrid? Yo creo que sí, pero fíjate que... Estos datos hay que traernos, Joan. ¿Ha hecho alguna película últimamente relevante? Sí, y sigue haciendo series de televisión. Es un actor, Renanza. Renanza ahora. ¿Le ha pasado por la visita? Pues a lo mejor sí. Ha pasado todos. Ah, entonces, ¿para qué me lo pensé? No, no, bueno. Casi todos. Casi todos. Pues sí ha pasado, ha pasado hace tiempo, eso sí. O sea, ¿ahora está haciendo una serie de televisión? Sí, 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 sí. Está haciendo una serie de televisión. ¿Televisión? Sí. ¿Jaime Blanche? No. Es un actor de los de toda la vida. Evidentemente, si es del año 37, es de los de toda la vida. No puede ser. Mientras que estoy fatal, de verdad, y lo he dicho, no quiero ir aquí de pupas. Que estás destemplado. ¿Ya ha ganado? No, no, si llegas a estar bien, antes de que yo diga nada. Me ha ganado un niño de cuatro años. Si os fijáis, si os fijáis, yo es que, claro, cuando sabes, evidentemente ya las cosas son distintas, ¿no? Pero yo me he fijado en la foto y digo, sí, sí, es él. Sí, una vez que lo sabes. Eso es, es él, es él. Ha sido librada. Es él. Sí. Tiene 70 y pico años. Yo estoy bien a pensar. Ha dado una serie. Sí. En la Antena 3. No, no, pero Arturo Fernández no es. En la Antena 3 en estos momentos. No, Arturo Fernández tiene más 85. Arturo Fernández tiene más 85, si no son 85. Arturo Fernández, ojo, pues está de maravilla. ¿Acaban de estar hace poco ahora la serie igual? No, es una serie que ya acabó la segunda temporada, que va muy bien. Es una serie que va por la tercera y que no sé si se pregunten en qué momento. Ni muchísimo menos. Yo me riendo, John. Digo porque quiero que hagas más cosas. José Sacristán. Anda, la mar. Pues no, no he aceptado nunca. Pero ahora fijaros en la cara. A mí no... No, no le veo. No veo los cindios, voy a ver las flechas. ¿Sabes qué pasa? Que como es un niño muy gordito... Sí, efectivamente. Es que me confundo. Claro. Yo busco alguna vinculación con Javier Rebollo. Pero es que sabes que lo que sucede, que hay otro director, o sea, hay otro director de cine que también se llama Javier Rebollo, que es del 69, y en la última película ha trabajado, en la última película de Javier Rebollo ha trabajado. Y en Eibar también, y por eso, sí. Pero es que esa pista sabía que igual a lo mejor despistaba demasiado, entonces por eso he preferido. Aquí estaba mucho más gordo de lo que es en la actualidad, pero que ha sido siempre. Y además, de hecho, le llamaban, espérate que no me acuerdo ahora que pone el regordito, eso era por el puré de harina de almortas, por los hidratos de carbono, tanto que me llamaban cebito. Cebito. Atención. ¿Alguna cosa más tienes que traer? Sí, tengo este álbum de Cromos, que se llama Superstars. ¿Super, Superstars? No, no, es la Super, Superman. ¿Cómo se llama el chico este moreno? Ahí. ¿Don Johnson y? Don Johnson y Philip Michael Thomas, ¿era? No idea. Que me los tollo ahora aquí. ¿Están aquí los Modern Talking? Está Modern Talking, está Billy, ya, que me pasa ahora de repente. No, es el del coche fantástico, David Hasselhoff, está aquí, y ahora se encuentran los nombres. Fíjate, muchos dos tantos actores aquí. Oye, con alguno de estos, Javi, te hubiera gustado trabajar, hacer alguna peli con alguno de estos. ¿Tienes aquí? Pues, hombre. ¿Esa es la Collins, esa, la de abajo? Sí. ¿Johan Collins? Sí, la de abajo. No, 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 no. Es que alguno no sé ni quién son, ni este, ni este, o sea que no, no tengo ni idea. No, yo tampoco, bueno, este es Roblox. Ábrele un poquito, a ver cómo se salga. Bueno, pues este lo tengo completo, es mi álbum número 35 de Cromos. Roblox está bien para trabajar con él. Y bueno, estos álbumes venían con super series de televisión, luego íbamos al apartado de... Si está Pepe Villuela aquí, hoy Pepe Villuela, ¿cómo se llama este? ¿Quién? Que se ha muerto el otro día. Pepe Reyes, Pedro Reyes, no, 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 ven con gafas, de verdad, ven con gafas, porque al final si no, no nos aclaramos. Cuando acaba la serie de televisión empiezan los cantantes españoles, aquí tenemos... Por ejemplo, eso es, Iñaki Uranga, Martirio, Agustín Pantoja, Iván, Víctor Manuel, Alaska, Ramoncín, luego tendríamos aquí a los grupos españoles, tendríamos hasta a Monano y su banda, aquella formación que Miliki también sacó efectivamente para el público infantil, tendríamos aquí la segunda etapa de Ole Ole con Marta Sánchez, Vídeo, las reuniones federales, efectivamente, Parálisis que están aquí, Hombre es G, los presentadores de Tocata y luego nos iríamos a los internacionales. No, nos iríamos a lo que te tienes que llevar. Eso es, nos iríamos a... Y tendríamos cosas también de cine, pero películas que evidentemente eran populares a finales... Yo quiero ilusionar a nuestro invitado de hoy, a don Javier Rebollo, director de cine de la película que ya está en cartelera. Qué chulo fábrica de magos a todo esto, lo que tiene que lo visitamos. Sí, oye, está lleno de detalles. Lo de la nota de la archaña del día del robo, esa fue brutal, no sé si le va a dar tiempo a... Don Valentín Moro, el vago... ¿Sabes lo que ocurre? Que me voy a quedar con ese nombre y esto es fatal. El mago Valen, con nosotros a través de fábrica de magos. ¿Y qué nos has traído aquí? Hoy vengo con... Hasta con manzanilla, tú. Con manzanilla, yo he tomado una antes, ¿eh? Sí, te veo mala cara. Esa misma cara tenía un amigo mío una semana antes de morirse. Luisel, sí. A él le atropelló un coche, o sea, que está muy tranquilo. Pero fue a la farmacia a comprar las pastillas para lo que le ha pasado. Pero el día que iba... Ten cuidado. Bueno, pues hablar de cine... Me ha encantado. Hablar de cine en el magia... Pues yo creo que... Yo no sé, es igual de... Puede ser. O bien de basauri, o bien de psiquiatra, o bien de algunos sitios donde yo habitualmente voy. Bueno, donde vivo, donde habito. Pues puede ser. Bueno, hay mucho con esto de la crisis. El otro día me contaban que hay mucha gente que quieren que la detengan. Y además quieren que la detengan la archaña. Porque si tienen la policía municipal, solo te dan un bocadillo para comer. Pero si tienen la archaña, tienes menú y te dan a elegir entre dos menús. Sí, yo conocía uno. Sí. O sea, el otro día me contaban. Está llegando el entramado. Y no, quieren que les metan, pero un año o dos para estar en casa. O sea, ya, ya, ya. Yo tenía un buen amigo que me dio unos 50 y pues solía pasar por delante de la cárcel de Basauri para que el de la garita le gritase ¡ALTO! ¡ALTO! Pero es una tontería. Bueno, después de esta sandez, a mí hablar del mundo del cine pues me apasiona. De alguna forma yo suelo decir que el cine nace un poco de efectos mágicos, ¿no? Sí, sí, sí. Tanto desde la prehistoria, donde empiezan las famosas sombras chinescas, a los Lumière y demás. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosita. Mira, porque lo mismo que hablábamos de la prehistoria, también hablábamos de las nuevas tecnologías. Fijaros, esto es lo que se llama ahora un alambre, no recuerdo exactamente el nombre del producto, pero es un alambre inteligente. Bueno, es lo mismo. Alguien que venga de la facultad de física que nos lo diga. O si no, alguien que nos lo mande en un correo y otro premio para ello. ¿Cómo se llama el alambre este? El alambre este, que fijaros lo que va a hacer, hasta dónde llega el tema. Este no es que sea inteligente, es que es inteligente y de Bilbao. Cartas, Baraja. Te voy a pedir que cojas una carta, la que quieras, donde quieras. ¿Me dices alto? Alto. 1,78, lo ves, lo mismo que hacía el amigo mixto. Coge la carta, la mira, la recuerdas. ¿Sabes cuál es? ¿La miro? La mira. Pásala por encima del alambre. Ah, ya se ha enterado el alambre. Observa. Enfoca, Willy. A ver, Willy, estás atento. Y fíjate, hasta qué punto llega el tema. ¡Ay, me voy a quemar! Que nos dice exactamente que es el 7 de corazones. ¡Qué bueno! ¡Me enseño! ¡Qué bueno! No, no, que lo bueno es que ha coincidido. No es lo bueno lo del alambre, que se haga un 7 de corazones, que eso está bien. Lo bueno es que haya coincidido exactamente con la carta. Sí, porque el alambre puede ser doblado. Claro, 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 claro. Y nos ha coincidido, 7 de corazones. Vamos a enseñársela a plano. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Oye, y si hubiera salido un 6, ¿tiene también capacidad alambre o no? ¿Cuál? Si hubiera salido un 6, le pongo a derecho. Vamos, ¿verdad? Muy bien. Oye, muy bueno, ¿eh? Pues lo que comentaba antes. Fábrica de magos en la calle Navarra. Sí. Con todo el lado donde está Don Diego ahí, marcando las cartas con él. El otro día tuvimos a Héctor Mancha en una de las galas que hicimos, que nos hizo el tema de sombras chinescas, ¿no? Y bueno, muchas referencias hacen que los primeros inicios de la animación, pues sin lugar a dudas es ella. Y para la próxima te voy a traer un juego chulísimo con unas cartas que cogen vida, que van pasando como fila a fil. Vida, cogieron las piernas. Las piernas, ya. Vayan a fábrica de magos, aunque no sea ni para apuntarse ni para nada, porque en sí... Bueno, si quieren apuntarse tampoco importa, ¿eh? Pero en sí, el despacho, la oficina, está llena de gags y de situaciones que a uno, desde luego, le hacen emocionarse desde la puerta esa. Pero quiero que me cuentes la anécdota. Según entras en el despacho, como está ornamentada y decorada con elementos todos muy mágicos, ¡ay, ya se acaba! No me da tiempo a contar lo de la esta. Bueno, lo contamos la semana que viene. Lo contamos la siguiente, no se lo pierdan, ¿eh? Gracias, Javi. Y a vosotros. Charriboda, la película que estrena el director de cine, Bilbaíno, Javier Rebollo. Don Valentín, el mago, mago, vale. Y gracias a todos. A Aner, a Héctor, a David, a John, al auténtico Modenegro y a todo el equipo de La Ruz, que cada semana nos atiende estupendamente bien. Hasta la semana que viene, aquí, en La Visita.